Pablo Cuneus Pablo Cuneus Pablo Cuneus viendo a los chilenos, nuestra cultura, la cultura huachaca es uno de tus libros. ¿Tú crees que los chilenos estarían dispuestos a todo esto? No, no está preparado, no hay una institución que te pueda asegurar 100 años de continuidad. La gente, ¿tú crees que está dispuesta? La gente no sabe, primero, que es contaminante, que es caro, que el combustible hay que importarlo y que es un país sísmico, en que una rotura de la vasija, que se llama, puede producir una cosa peor que Chernobyl, de un puro temblor. Entonces, no puede ser más absurdo, es decir, contarse que tenemos todas las caídas de agua que tenemos, que es la mejor generación eléctrica, que tenemos el sol que tú quieras, que tenemos los vientos que tú quieras, que resulta que el lobbying de la industria, de los generadores, los fabricantes de generadores han hecho un lobby, una campaña muy buena, y como los gobiernos siempre propician todo lo que sea caro y contaminante y enorme, las cosas grandes, caras, Transantiago, esos proyectos así enormes, los gobiernos no los pueden resistir. Y ahora se están metiendo en esto de reactores nucleares, que es un error económico, Garrafal no es necesario en Chile, y de una peligrosidad, pero gigantesca, monstruoso, lo que puede pasar con un reactor que se sale de mal. Ahora, ¿es posible que Brasil en algún momento que tiene pretensiones de potencia mundial tenga la bomba atómica? Es posible que la tenga ya. El programa nuclear brasileño es muy especial, ellos tienen uranio, y en vez de vender uranio por plata, lo han vendido por tecnología. Y ya se mandaron a hacer un portaavión de energía nuclear, que es la generación, o sea, para mover la hélice, digamos, pero tienen un programa nuclear sumamente avanzado. ¿Y qué va a hacer Latinoamérica frente a un país que es potencia nuclear? No puede hacer nada. No puede hacer nada. Hay que colar con flechas, digamos, la única manera, pero tú no puedes ponerte a que tiren la bomba. Porque, y tampoco le conviene, pero está el factor humano. A algún loco que se le ocurra en una disputa, digamos, lanzarle la bomba a Argentina. Irán está a punto de tener la bomba atómica. Israel ha dicho que si Irán está a punto de tener la bomba atómica va a atacar, va a atacar a Irán. O sea, claramente, ahí va a haber una guerra. Irán no es Irak. Es harto más potente, es harto más grande. Es tenso. ¿Viene el argamedón o no? Bueno, me temo que sí, que pueda venir, porque está todo hecho. Y toda la tecnología finalmente se ocupa. Cada vez que inventan un arma, una obra, finalmente se ocupa. Porque eso tiene la tecnología, no tiene freno moral. ¿Tú crees que puede venir el final del mundo? No, no del mundo. De la civilización. De nuestro mundo. Claro. De la especie humana con toda facilidad. De la especie humana. La Tierra va a seguir funcionando. Dentro de un plan que a lo mejor el creador lo hizo. Y a lo mejor va a ser poblado, o van a quedar unos simios por ahí, que después se van a recuperar unos millones de años más. No sabemos, pero está todo dispuesto para la extinción de la especie humana por obra de la propia especie humana. Ese es el absurdo. O de algunos, no de todos. Porque son algunos que manejan esto, negocios, que se ha llegado a una tecnología que pone en jaque la vida en sociedad, digamos. que se puede desintegrar totalmente. Piensa tú solo... Bueno, primero que el mundo es muy chico y las radiaciones llegan. Pero imagínate que deja de operar el hemisferio norte. ¡Pum! Ya. Que un día se cortó la comida, no sabemos más del hemisferio norte. ¿Qué posibilidades tenemos de sobrevivir? La comida, las importaciones, la... Bueno, volvemos a la prehistoria. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Pablo Neus, con su libro Lo impensable, armas y redactores nucleares en un mundo caliente. Un libro lleno, pero lleno de datos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos cada noche. Gracias. 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 Gracias.